Bueno, estamos en conexión, ya es difícil decir comunicación porque viste que esto de la internet es raro sobre todo este tipo de comunicaciones así via Zoom Estamos en comunicación con Carlos Toditapia, integrante de este TURF que está llegando este 13 de mayo a la ciudad de Rosario Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Nicolás? ¿Cómo andás? Todo bien Bueno ¿Cómo se vienen preparando para esta fecha? Hacía mucho que no estaban por la ciudad de Rosario, se los extrañaba ¿Cómo viene la preparación y las expectativas de ustedes, no? Bueno, estamos muy contentos de volver a Rosario, la verdad que hace muchísimo que no vamos Hace mucho tiempo y aparte ahí la sala es al Vorterix, es muy linda para tocar, para ver bandas, así que estamos preparando, estamos ensayando una lista especial de temas de todos los discos Nosotros es como que tenemos una lista más o menos estándar de hits Pero queremos meter también temas, esos temas que están en los discos, viste, medios escondidos Que también les gusta mucho, sobre todo a los que nos vienen siguiendo de hace tiempo No solo quieren escuchar pasos al costado, loco un poco, no se llama amor, siempre quieren algún tema de los perdidos, del disco Esos que no conoce todo el mundo, diría un amigo Claro, viste, cuando vas a ver una banda y tocan un tema raro, vos decís, estuvo buenísimo, viste Sí Así que estamos trabajando para la llegada, la vuelta a Rosario ¿Y ustedes con la expectativa cómo la vienen manejando? Bien, bien, estamos muy ansiosos por viajar para allá Muy ansiosos, porque es una ciudad que nos gusta, es una ciudad que tiene una tradición rockera No hace falta que lo diga, ¿no? Una tradición rockera gigante Y del cancionero popular Así que estamos muy ansiosos por salir, muy contentos Carlos, lo vimos a Joaquín en tele, cocinando y haciendo de las suyas ¿Servió un poco para volver a repuntar a la banda? ¿Para despegarlo otra vez para...? Para tenerla en boca de todos, ¿no? Porque por un momento, por ahí, en algunos lugares se ha perdido el nombre de Turf De decir, che, ¿cuándo vendrán? ¿Te acordás? Y la presencia de Joaquín me parece que sirvió otra vez para poner en boca de todos el nombre Turf Sí, sí, nosotros estamos todo el tiempo, viste, haciendo cosas Sacando singles, videos, girando Y la verdad que lo de Masterchef fue como un turbo extra, ¿no? Porque es muy popular el programa Sí Y lo veíamos reflejado cuando salimos de gira los fines de semana que vamos a las provincias Se notó mucho, se notó mucho que había muchas... Sobre todo familias, chicos chiquitos, familias enteras, con la abuela, sí Entonces como que estaban, que querían ver al pescado Raúl y todas esas cosas Nada, muy gracioso, es muy cómico eso que pasó ¿Ustedes lo veían al programa? Los integrantes de la banda, digo Sí, sí, obvio, lo revancábamos, por supuesto ¿Qué le dijeron después que dijo Raúl? Hubo algún mensaje diciendo, no, no seas... No, vos pensá que ese personaje nosotros lo conocemos de hace 25 años, ¿entendés? La rata Miguel, ya la conocíamos de antes Pasa que ahora se hizo famoso Claro El pescado Raúl y la rata Miguel los conoció todo el mundo Claro Pero nosotros ya, ese humor es cotidiano para nosotros Salió hace poquito Gatitas y Ratones Es un tema que me representa por ahí Cosas de los 80, programas de Porceldo, El Medo De esa onda y encima con todos los participantes de Masterchef Que me hicieron morir de risa ¿Cómo surge la idea de ese video? Y bueno, justamente Primero la canción, viste, tiene el guiño Al programa de Porcel De Gatitas y Ratones Y la letra también es muy turf Porque nosotros siempre tuvimos esa cosa Desde el primer disco, en temas como Casanova Siempre como que coqueteábamos con todo el jet set de los 80, viste Nos gusta mucho Nos cabe muy en gracia Y bueno, entonces Teníamos la canción y bueno Estaba el Luis Albinoni que era parte de esa movida De la peluquería de Don Mateo Que entraba y decía Hola mami Y dijimos, bueno Joaquín dijo, bueno Yo ahora son mis amigos Así que La voy a invitar Y bueno, ahí También le dijimos al Negro Enrique Que es Un ídolo nuestro Le dejamos la cabeza así, gigante Porque le preguntábamos por el Diego Por el Mundial 86 O sea, lo internamos, pobre Y bueno, estuvo buenísimo Estuvimos toda una tarde Todo un día, no Toda una tarde En el Teatro Broadway No, Broadway no En el Teatro Este de Yankelevich Lola Membrives Que es muy lindo Y muy de la época también Entonces estuvimos todo el día ahí Con los invitados Y los bailarines Y bailarinas Y se recreó un poco El ambiente ese Que queríamos lograr Fue como Está buenísimo el video A mí me gusta mucho Está bárbaro el video Está muy bueno Está muy bien logrado El concepto de los 80 De la revista de los 80 Así que está bárbaro Está genial Sí, sí Carlos, están llegando Este 13 de mayo A la ciudad de Rosario ¿Con qué show se encuentran Los rosarinos? Bueno, vamos a hacer este Vamos a tocar los nuevos singles Gatitas y ratones El anterior Que fue Malas Decisiones Una canción producida Por Cachorro López Que es la primera vez Que tenemos Este productor Siempre quisimos Hacer algo juntos Desde los 90 Y nunca se logró Ahora Recién ahora Pudimos trabajar con él Y bueno Vamos a tocar los singles nuevos Vamos a tocar también Nosotros Ahora el 8 de junio Va a salir un single Que es el cover De Lamento Boliviano Los Enanitos Verdes Que hacemos un featuring Con una banda mexicana Que se llama DLD Porque el tema sale También simultáneo En México Así que Lo estamos terminando Ya tiene fecha de salida Para 8 de junio Así que también Lo estamos tocando en vivo Una versión muy linda De Lamento Boliviano Que en realidad No es de Los Enanitos Verdes Es de una banda Mendocina Que se llamaba El Cole Tílico Que después hizo el cover Enanitos Verdes Y bueno Ahora lo agarramos nosotros Y tenemos como Una versión propia Y ya la venimos tocando La tocamos en La tocamos en Cosquín La tocamos en el Quilmes El otro día El domingo Y explota todo Cuando la tocamos Se viene todo abajo Es una sorpresa No sabíamos que la canción Era tan Tan querida Por todos los argentinos Una canción que Ya tiene como 30 años Más o menos más Sí, sí, sí Así que bueno En definitiva Vamos a tocar Los singles nuevos Vamos a hacer el cover De Lamento Boliviano Temas perdidos De los discos Temas viejos Esos que nunca tocamos Hay también Así que Va a ser una linda noche Carlos Me meto en las últimas dos La primera es preguntarte Si estos singles Después se ven reflejados Todos dentro de un disco Y si llega a ser así Si va a salir Solamente en versión digital O en formato físico Mira, el disco Va a estar para julio Creo Esto puede cambiar Estamos terminando Unas últimas cosas Va a estar para julio Tiene Parte de los singles Que veníamos sacando Van a estar ahí en el álbum Temas nuevos Por supuesto Y hay una canción Que es La grabamos Con los auténticos Decadentes Que también va a estar ahí Que seguramente Va a ser el corte Que le sigue A Lamento Boliviano El cover La canción muy linda Donde canta Cucho Canta Jorge Serrano Diego de Marco Este Así que también El disco Tiene muchos condimentos Va a estar bueno Se va a llamar El Renacimiento Que bueno ¿Y sale solo en formato digital O lo sacan en formato físico también? Mira En primera instancia Va a salir por todas Las plataformas digitales Pero Es muy probable Que hagamos algún vinilo Seguramente Bien Bien Para terminar Antes de agradecerte Pedirte que invites A la gente de Rosario Alrededores Para este 13 de mayo Bueno Gente de Rosario Tan querida Los invitamos Para este 13 de mayo En Vorterix A ver a Turf Que va a ser una linda noche Todos juntos Así que bueno Espero que Que vayan Y que la pasen muy bien Así que nos vemos ahí Carlos Muchísimas gracias Por el tiempo Seguramente nos vamos el 13 Dale Nicolás Te mando un gran abrazo Un abrazo Gracias Chau 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 Chau